Esto es el Comentario Deportivo, en voz de Jesús Erosa Chichonal. La Dinastía Kep, Atambón Bartiente. El de Junumá, Guillermo Kep, hijo del excampeón mundial de peso minimós, que a Gilberto Kep Bass, ganó medalla de oro en el Festival Olímpico Mexicano. Y este muchacho entrena precisamente en Junumá y Pablo Peraza. Pablo Peraza es un chavo que es entrenado por René Medina, el famoso crucigrama. Y también ganó medalla de oro Ariel Cordero. Una jovencita de juvenil que está subiendo, ascendiendo en el boxeo de aficionados. Y esto quiere decir que de los 26 que fueron, son los únicos que ganaron medallas. Hubo otras medallas de bronce, pero eso lo daremos a conocer en su oportunidad. Con esto quiero decir que sí se puede trabajar, que ya están trabajando. Este Ariel es del centro de alto rendimiento que comanda el Cachorro Espadas. Un joven manager que es encargado de ese gimnasio. Y que ha estado trabajando con Jorge Cano, Yoe Baquedano. Y otros managers que están en ese centro de alto rendimiento que depende del Instituto del Deporte de Yucatán. Esto, pues otra vez más, vamos a criticar. Y me decía un amigo que es que cobran 3.500 pesos de inscripción a los boxeadores. Porque está incluido el hospedaje. Pero, ¿cómo ayuda la Federación Mexicana de Boxeo a estos jóvenes? Hay chamacos que están escasos de recursos económicos. Sus papás se sacrifican buscando el dinero porque sus niños peleen. El Estado, el Instituto del Deporte, a veces los apoya, a veces no. O sea, no es que quieran depender del deporte del Instituto, pero también debe hacer conciencia Ricardo Contreras. Que dan la oportunidad a los jóvenes que vean la manera de que no sea tan cara la inscripción. Luego se molesta que otro organismo, como el Consejo Mundial de Boxeo, esté haciendo boxeo y lo esté haciendo gratis. Y esté apoyando al boxeo amateur. Eso es apoyar, no explotar. Pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Eso, pues, es un comentario que hago con la mejor de las intenciones. El pescado sosa no tiene la culpa. Pero también debe de hablar, debe de hablar por los boxeadores. O sea, no puede ser posible. Imagínense, saquen su cuenta. 26 pupilistas a 3.500 pesos, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta el hospedaje? En el Comité Olímpico, en donde sea. Pero no puede ser posible. Bueno, continuando con la brea. Porque el béisbol se utiliza la brea. En el boxeo se utiliza la brea. Nos llegó la noticia de que Salinas, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, ya dio su brazo a torcer, ya reconoció que el dividir en dos los torneos de la Liga Mexicana de Béisbol perjudica. No beneficia en nada, ni a los directivos, ni a los equipos. Se ha comprobado, no está mal. Leones y Yucatán están jugando bien, pero se denota algún cansancio a algunos jugadores. Y no es que sean malos, es normal eso. No puede ser posible, termina una temporada y empieza otra en los pocos días. Y no es nada más Leones, otros equipos también. Pero qué bueno, qué bueno que Salinas ya entendió que debe ser una sola temporada. Porque no puede ser posible que ganes un minicampeonato. En esta primera temporada que hubo, Leones se coronó y injustamente se coronó. Pero todos dicen que hay minitemporada. Entonces dicen que juegan un minicampeonato. Que jueguen todo lo que se jugaba anteriormente, hasta el año pasado. Y van a ver que va a funcionar. El béisbol es una maravilla. El béisbol tiene aficionados. Y lo están viendo también, las entradas ya no son iguales como pasaban hasta el año pasado. Y Yucatán es un líder en aficionados. Yucatán es un líder en que hay mucha gente que ama, disfruta del rey de los deportes. Y también ojalá que le entre en el coco a Salinas. Que permita que la gente de los pueblos pueda ver la transmisión de béisbol por televisión. No puede ser posible que solamente que tengas que tener una computadora con internet para ver el béisbol. No le da la oportunidad a un campesino, a un amigo de un pueblo, de una comisaría, de una colonia, a ver el béisbol. Tiene que tener su internet. Y no todos tienen internet. No todos pueden eso. Pero ojalá, ojalá entienda Salinas que el béisbol es para que lo vean todos. ¿Qué le interesa a la gente que estén viendo el béisbol en China, en Europa? Que lo vean los yucatecos, que lo vean los tabasqueños, los oaxaqueños, que lo vean los quintanarroenses. Eso es algo que interesa porque es la entrada económica para los equipos de béisbol. Ojalá y mis felicitaciones para los hermanos Arellano. Pero también que ellos pongan el granito de arena, que hablen, son dueños, tienen derecho a hablar y opinar. ¿Qué es lo más importante? La afición del béisbol de Yucatán se merece todo el respeto. Es muy noble. Es muy noble la afición, pero no los cansen. No los cansen. Y después se van a arrepentir. Ahorita ya le están comiendo el mandado al fútbol. Aunque pierden muchas veces los venados, pero ahí le están comiendo el mandado. Bueno, por eso hablaremos otro día de esos venados de Yucatán. Hablaremos más de este deporte tan maravilloso que es el béisbol, que ha dado mucho a Yucatán, desde luego. Y están unas ligas ahí, están saliendo ligas piratas, están saliendo ligas que... Es un negocio para algunos. Porque no piensen que porque sean muy aficionados al béisbol, están haciendo una liga intermunicipal, una liga ahí no sé qué. Pero es porque les deja dinero. ¿Sí? ¿Y el jugador qué gana? ¿Recibe algún dinero, alguna compensación? Pronto también vamos a comentarle de la liga meridiana. A ver qué se le viene a esa liga. O sea, que se hable, que sí sea en verdad una liga promocional para apoyar a los jóvenes prospectos de Yucatán y no sea un negocio. Que no lo vuelvan a una cantina. Que no sea una cantina, porque muchas veces así lo hacen. O puede ser que no sean los directivos de la liga, pero se ve tomando cerveza, se ve... O sea, se ve mal eso. Porque llegan familias, ojalá que el que sea del director del deporte o coordinador deportivo del Ayuntamiento de Mérida tenga la viveza de no cometer el mismo error que han cometido sus antecesores. Que la liga meridiana sea limpia, sea para de verdad promover a los jóvenes y no andarle pagando a jugadores profesionales, a de liga mexicana. Denle la oportunidad a los jóvenes. Yucatán tiene talentos, nada más que hay que darle la oportunidad. Veremos. Y un saludo a Martínez Semerena, el amigo que pues acaba de recibir el nombramiento de director de desarrollo social del Ayuntamiento de Mérida. Y al parecer el próximo coordinador de deportivo será Chucho Aguilar, Jesús Aguilar. Esperemos que haga un buen trabajo. Lo ha hecho bien. Y para el IDEI, hasta ahorita se maneja a Carlitos Sainz. Es una excelente persona, Carlitos. Es un tipo que le gusta trabajar. Ya lo había mandado a... Vila ya lo había mandado a que se entrene ahí en desarrollo social. Para que empiece a vivir algo del deporte. Pero su papá, el doctor, ha sido un excelente médico de la Comisión de Boxeo de Mérida. Ha sido un conocedor del deporte. Él debe hacer bien, debe hacer bien las cosas, Carlitos. Ojalá que sea él o quien sea, pero que haga un buen trabajo. Que haga por el bien del deporte, que es lo más importante. Pues estaremos más pendientes y estaremos en comunicación. Y hablando de deporte, que es lo más bonito en tu espacio del sureste. Gracias. 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 Gracias.